Dígala que llore, que llore Porque yo también 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 lloré Se te olvidó las madrugadas que yo no pude dormir Deja que viva su llanto y llora Llora que llora, bandolera como yo lloré por ti Déjala llorar Déjala que llore, que llore Porque yo también lloré Déjala que llore, que llore Porque yo también lloré Déjala que llore, que llore Porque yo también lloré Déjala que llore, que llore, porque yo también llore Porque yo también llore Déjala que llore, que llore Porque yo también 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 llore